No puedo vivir con tanto acoso, yo ya no quiero un novio tan celoso, no puedo vivir con tanto acoso, no, 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 no puedo vivir con tanto acoso, no, no, no. Gracias Doris, vení Doris, vení, 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 veá que linda que está, si así estás, cuando estás verde no quiero ver cómo vas, estás cuando estás madurita. ¿Cuántos años tenías vos Doris? 24. Una niña. A veces 20, a veces 24, usted sabe, depende de la ocasión. Las mujeres son terribles. Siempre 24, hay que tener la edad que Dios te dio, ¿no? Obviamente, todo bien Doris. Casi se me desata un nudo, acá estaba luchando en el escenario pero todo bien, todo fríamente calculado. Vueltita para la gente, a ver Doris. Bueno, bueno, sube el rey, tiren a América junto a Doris Mar.